Damos inicio a este nuevo informe semanal de las actividades realizadas por la gobernadora de la provincia de El Oro, Rosa López Machuca, en la semana comprendida del lunes 14 de agosto al domingo 20 de agosto del año 2017. El lunes 14 de agosto, la representante del Ejecutivo inició la semana a tempranas horas, acudiendo a las instalaciones de Radio Benemérita del Cantón Santa Rosa, en donde dio a conocer las acciones realizadas desde esta dependencia, lo mismo que lo hizo con el canal por cable multicanal. Luego de regreso a la ciudad de Machala, visitó las instalaciones de Diario Correo, en donde dialogó sobre el trabajo gubernamental implementado en la provincia y el trabajo realizado en el pasado feriado. Posteriormente, la gobernadora Rosa López Machuca presidió el sexto Consejo de Jefes, Tenientes Políticos y Comisarios de Policía de la provincia de El Oro, en donde se articularon las acciones para el trabajo en territorio. En su despacho, atendió a los representantes de varios medios de comunicación de la provincia, así lo hizo con el canal Orovisión y Radio Superior. Dentro de las audiencias mantenidas con diversos sectores, la mañana del lunes 14 de agosto, la gobernadora Rosa López Machuca recibió a técnicos del Ministerio de Minería y luego se reunió con el coordinador zonal 7 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ingeniero César Jiménez Delgado. El martes 15 de agosto, la gobernadora visitó las instalaciones de diario El Nacional, a cuyo director dio a conocer pormenores de la visita que el presidente de la República realizaría a la provincia de El Oro el viernes 18 de agosto. Luego, junto a autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional de Tránsito, entre otras instituciones de control, dieron a conocer los resultados de la implementación del plan de contingencia por el feriado del 10 de agosto, el cual fue calificado como exitoso por la gobernadora López. El miércoles 16 de agosto, la autoridad provincial se trasladó hasta el Cantón Zaruma para acompañar la agenda del ministro de Minería, Javier Córdoba, en dicha jurisdicción. Antes de ello, la ejecutiva provincial visitó las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres del Cantón Zaruma para conocer las necesidades que tienen quienes permanecen aquí recluidas. Luego, junto al ministro, visitó la obra de remediación que se desarrolla en el socavón que se abrió en la Unidad Educativa de la Inmaculada, ubicada en el casco central de Zaruma, trabajos que estarían listos, según técnicos del INIGEN, en el mes de septiembre. De allí, la gobernadora y el ministro se trasladaron hasta el Coliseo de Zaruma para participar del acto de entrega de 91 títulos de minería artesanal, como también la entrega de maquinaria al gobierno autónomo descentralizado de Zaruma. Continuando con su agenda, la gobernadora López Machuca se dirigió hasta el Cantón Guaquilla para, junto al ministro de Educación, Juan de Falcón y participar del acto de inauguración de la Unidad Educativa Repotenciada 6 de octubre. En horas de la tarde, se reunió en su despacho con asesores del ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, Paul Granda, y el director de esa cartera de Estado en el Oro, Volter González, para tratar temas de interés para los orenses. El jueves 17 de agosto, en el Cantón Santa Rosa, la gobernadora López acompañó a la secretaria técnica de Drogas, Ledy Zúñiga, en el acto de firma de convenios con 21 municipios de El Oro, Loja y Zamora, Chinchipe, por la prevención del uso de drogas juntos a Cuervo Nacional. De allí, se trasladó hasta la Reserva Arenillas para participar de la firma de convenio de cooperación entre el Ministerio del Ambiente y 7 Gats de la Cuenca del Río Cubones, en el marco del proyecto Forexa, evento en el que también participó el ministro del Ambiente Tarcicio Granizo. El viernes 18 de agosto, a tempranas horas, la gobernadora Rosa López estuvo en las instalaciones del canal de televisión Orovisión para dar a conocer la agenda de actividades que desarrolló el presidente licenciado Lenín Moreno en el Cantón Santa Rosa. Luego de ello, participó del gabinete ministerial que el presidente de la República presidió en las instalaciones del Distrito Educativo Santa Rosa, para finalmente ser parte de la noche cultural que se desarrolló en la Feria Libre del Cantón Santa Rosa. El día sábado 19 de agosto, como parte de la política de diálogo del Gobierno Nacional, la gobernadora Rosa López mantuvo sendas reuniones de trabajo con gremios y asociaciones de pescadores artesanales para abordar las preocupaciones que tiene ese sector. Reunión tras la cual se acordó la realización de operativos de control que permitan garantizar el respeto de la zona de extinción para pesca a gran escala. Y precisamente en el primer operativo realizado, se logró la retención de un barco bolichero denominado Harry A, el cual se encontró realizando faenas dentro de las 8 millas náuticas prohibidas para su actividad. El compromiso de la gobernadora López Machuca es hacer un seguimiento a este presunto delito y evitar que otras embarcaciones de este tipo pesquen ilegalmente dentro de la zona de exclusión.